¿Qué pasa con la violencia en su infancia y en su juventud? Sin miedo a la verdad, ya no estás solo, realizada bajo la producción de Rubén Galindo, muestra la historia de un joven llamado Manu que cuando crece usa la tecnología con el pseudónimo Lubeblogus, para solucionar problemas. A partir de hoy, a las 21 a 30 horas por el canal Las Estrellas, se estrena esta historia donde Perea se ha impuesto como reto en cada uno de los 21 episodios e igual número de historias. Ser el instrumento para demostrar que en televisión se pueden grabar en formato de cine cosas diferentes con un elenco fresco y nombres artísticos de prestigio. Este proyecto distinto, una iluminación sin par y locaciones, quedando un producto audiovisual que el público es el que lo tiene que juzgar. En entrevista, Alex Perea protagoniza la serie de televisión Sin Miedo a la Verdad en entrevista, el actor comentó que su personaje esclarecerá casos como el tráfico de órganos, tratantes de blancas, golpeadores de mujeres, robo de infantes, ni reyes impunes y narcomenudistas de internet, por lo que tiene que convertirse en los ojos de la ley para hallar con los responsables. El actor cuenta con trabajos en la pantalla chica como Zurdo, Cloroformo, La Ruta Blanca y su nombre es Dolores.